Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Alguien, nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias a Dios. Estamos responsables. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y sincordioso, y lento a la flor de la que pico en piedad. El Señor es bueno con todos, y es cañoso con todas sus filas de Dios. El Señor es bueno con todos. Que todas sus criaturas se vengan con el Señor, que se vengan con sus pies, los ojos de todos les dan para nosotros. Tú les da la vida a sus hijos. El Señor es bueno con todos. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. que se reja el Señor de los que lo invocas, que lo que lo invocas, que lo que lo invocas será de Dios. El Señor es bueno con todos. 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 Todos los mandamientos se fundan todas las leyes y los propiedades, palabra del Señor. Los mandamientos se fundan en los cuales ustedes todos, de manera adaptativa, son los que participan de uno de ellos y todos los demás en el otro que es el que aparecía. Y son todos muestras del amor de Dios. Y la verdadera lectura, la voz de Dios actual, precisamente, nos da como, cuando nos hace tomar su ciencia, que caigamos en la cuenta de que es Dios, que nos ha dicho a su Señor como vos, de mis hijos, una y otra vez a Dios, Señor, el amor de Dios, por el sacramento del patrimonio, ustedes, Señor, se comprometen a que, a dar esa respuesta que Cristo da a este don Maestro de Padre, que no pone algo, pero está a cuestionar qué es lo más importante. Por eso, en su vida sacramental, lo más importante tiene que ser Dios. Entonces, si en un determinado momento, ustedes dijeran que en su matrimonio, quien tiene que ocupar el primer lugar son ustedes, pues están equivocados. porque el primero que tiene que ocupar el lugar, en su matrimonio, y así no lo dicen. Entonces, amarás al Señor, Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu alma. Este es el primer amamento, el más largo del amamento. No me distraigas, no. Es tan enorme al provecho del propio. Están en vista a procurar el bien de los demás. Por eso es como que el Señor reduce esos diez mandamientos en estos dos. Por eso es como que el Señor nos dice que ese segundo mandamiento es igual, semejado al primero. No te preocupes, el Señor nos ha ido. Ahorita, antes de dar la Palabra de Dios, después todo lo haría de nosotros a su tiempo. Si no, yo me encargo de pedir nosotros a su tiempo. Entonces, si ustedes, como les decía, no tienen esta clara conciencia de que tienen que poner en primer lugar a Dios. Dije en primer lugar, no después de ustedes. Porque hay veces que se piensa que porque se está sirviendo a Dios, se está empobreciendo en el trato de la relación entre los esposos. ¿Cuántas veces se dice que no se puede participar de una manera activa en la iglesia? ¿Por qué? Porque necesitan ir por ustedes. O si no dice, después se la van a llevar nada más a la iglesia. Bueno, eso porque quien más o menos da esa respuesta es la mujer. ¿Pero por qué matan los dos en la iglesia? Entonces no estarían separados. Entonces no estarían lejos como del otro. No estarían interesados, si no, nada más. Pero si ustedes realmente ponen a Dios por delante y como primer lugar, y se dirigen a Él. Pero los dos, sí. No nada más a la mujer por lugar, o que sea la iglesia. O para evadir a veces hasta lo que no hacen en otros momentos, los señores, ten cuidado al niño o a la niña. Con tal de no asistir. Con tal de evadir esa presencia de Dios. Pero es muy importante de que... Y esto que les estoy diciendo ahorita a ustedes, se lo están recordando a los matrimonios aquí presentes. O si no, entonces, ese haber estado aquí durante la verdad, delante de todos, tomando este compromiso, fue, pues, una caricatura de sacramento. Los matrimonios que ya llevan años tienen que tener esa clara conciencia de que tienen que tener en primer lugar a Dios. Cuatro veces se dice que no podemos cumplir con Dios porque tenemos mucho trabajo. Tenemos muchas cosas que hacer. Cuando es la primera, la cosa que tenemos que hacer, la primera trabajo que hacen se debe de amar, tendría que ser precisamente, estar dando esa respuesta a Dios. Por eso no. No deja el sacerdote proceder a realizar la magia. ¿Por qué? Porque no hay la garantía de que ese compromiso realmente se quiera conmigo. No hay la disposición de reaccionar, manifestar ese amor de Dios al hombre, y de manifestarlo como lo quiere la iglesia. Se tiene que manifestar en que prácticamente se quiere comprometer a huir delante de toda la comunidad cristiana, como son los contrayentes en el sacramento del matrimonio, a huir de esa mujer cristiana, a cumplir de esos mal amigos, a tener por centro a Dios, a tratar de a los demás, amarlos como a sí mismos. No solo no hace verdad, sino a amarlos como a nosotros mismos. Y esta palabra de Dios, pues, que les ha tocado el peor, ustedes tratan de asumirla, y de llevarla a la cama. Recuerden que el Señor bendice a su Señor, pero lo que hay es compromiso de ustedes, de su parte, de querer seguirlo como Él está proponiendo su palabra. Vamos a empezar a tomar este compromiso a estos salvadores nuestros. Vamos a tener un momento. Gracias, Señor. ¿A esta comunidad cristiana que representa a la iglesia de los dos vivos, han tenido quemeternar un monosius de a la libertad y sinmembros de las naciones? Sí. ¿Están dispuestos a amarse y lograrse muy con el justa, con la victoria de la vida? Sí ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios desee y educar los segundarios de su iglesia? Sí Así pues, ya que quieren establecerles ustedes la confianza santa del patrimonio unan sus manos y expresen su buen sentimiento de manos de Dios y de la iglesia Yo, Alfonso, yo, Alfonso, presento a ti, budista como mi esposo y también posee a ti, con próspero y en la terza, en la salud y en la terza y en la madre y en la terza y en la madre y en la terza, con lo que es el Señor Yo, Ulisa, excepto a ti, en el monstruo, como mi esposo y prometo hacer tu pie en el próspero y en el terza, que más salud y en la terza y en la terza. Y amarte el secretario, que es como el Señor que vive en el dios. Que el Señor confímense en los sentimientos que hagan en la casada de la iglesia y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de vivir, no los separe de oportunidad. ¡Gracias! Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santificados en tu nombre, y que estos anillos y estas aves, símbolo de tu identidad y de tu voluntad, le recuerden siempre el amor que se tiene por Cristo Cristo de nuestro Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver más. Hola. Gracias. Gracias. Amén. 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 Para que todos los que se preparan al mamón tengan conciencia de las exigencias de la fraternidad del amor. Amén. Para que Dios, Padre de la ceremonia, sea un construido en libertad de las mujeres de su mujer. Amén. Puede no ser sus bendiciones. Amén. Escucha nuestra oración y conceder a vivir juntos largo tiempo. Sentierles en uno al otro y ser felices en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos. Recordemos que este momento es para servir al Señor. Nosotros, desde que estamos en la casilla, eso es nada masito de lo que queremos ofrecer, juntamente con el Pano Intimo, para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestras acciones en nuestra vida mundial, nuestro Palabra, nuestro Palabra, todo aquel que pudiéramos poner en sus manos para que sea santificado. Suscri kita, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias, Señor Dios, del universo y del ministerio! Fluto de ganito de tu trabajo en nombre, que recibimos de tu generosidad y amor que presentamos. Él será para nosotros medida de salvación. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Amén. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Y tú, en verdad, Señor Padre Santo, Dios, obviendo su vida. ¿Por qué significaste tanto al hombre creado por bondad tuya? Que non en un enoria y la mujer has dejado la imagen verdadeira en tu amor? Y aunque por amor creaste, no cesas de llamarlo a la palabra de un amor, a fin de hacerte un partícipe de la eternidad del amor. Así, el misterio del santo patrimonio, al mismo tiempo que significa el amor divino, consagra el amor humano por Cristo nuestro Señor. Por ello, con los ángeles y los santos, cantamos el César y el Hijo de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, y en los César y el Espíritu de la Tierra de tu gloria, y en los César y el Espíritu de la Tierra, y en los César y el Espíritu de la Tierra, y en los César y el Espíritu de la Tierra de tu gloria. Por ello, Padre, que suplicamos que Sataníes porque el Espíritu de la Tierra, eso no es que el César y el Espíritu de la Tierra. El Corio de la Tierra, y en los César y el Espíritu de la Tierra, ¡Gracias! ¡Gracias! Mirad gracias de lo único, tomando yo y lo llevo a su discípulo del siglo. Tomad y coméd todos ustedes, porque esto es mi cuerpo y será entregado a vosotros. ¡Gracias! 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 Amén. Y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en un venta permanente, para que nos sientan en verdad juntos con sus enemigos. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, que en la intercesión confiamos en la eximente de Dios. Deberíamos, Padre, que esta víctima de reconciliación trae a la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad de tu iglesia y en el antiguo, a tu servidor, el Papa, Juan Pablo II, a nuestro obispo Ulises, al hombre obispo Padre, a los perdíteros y diálogos, y a todo el pueblo retino por aquí. Amén. 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 Para el Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por tu mundo, a nuestros hermanos, el mundo que a cuantos murieron y progresaron, recibanos en tu regreso, donde esperamos cruzar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. por Cristo Señor nuestro por quien conoces al mundo todos los fieles por Cristo con quien a Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo un momento de la gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Hermanos y damos le a Dios que bendiga y proteja a estos esposos a quienes se han pidecido con el sacramento del malo Padre Santo autor de todo el universo que creaste afirmar al hombre y a la mujer y colgaste de bendiciones unión cordial te pedimos por esta esposa que hoy mismo te has morido por el sacramento del matrimonio decir al Señor sobre ella y el compañero de su vida la abundancia de tu emoción que ambos que estudian matrimonial añadan el engancho de los hijos y enriquezcan con ellos la pibesía que te alabren, Señor en sus alegrías que te busquen en sus tristezas que en sus trabajos se encuentren en el gozo de tu ayuda y en la necesidad sin tan cercano con el Señor y que me y que con mi paso estoy no tomes en cuenta nuestros pecados sino que te de tu iglesia y conforme a tu palabra con ustedes nos da más en la unidad tú que vives se vendas con los siglos de los siglos la paz la paz que el Señor nos sea con ustedes démonos para que también Dios saludo de paz y que el Señor Amén. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos odemos y en paz nuestra gracia. Gracias. 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 ¡Buenos novios! ¡Ay, Billy! ¡Buenos novios! ¡Buenos novios! Gracias. 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 Salud. 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 Vuelve tiempo Vuelve tiempo Vuelve tiempo Mira, mira Colpéenle abajo Adiós, adiós Adiós, adiós ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Hábrelo! ¡Gracias por venir! ¡Salud! 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 y salud y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! La noche se murió para cantarte Y tú, mi gran amor Para adorarte Me despido ya Arrullando tu alma Que no es más tranquila Vida de mi vida Tu sueño por mi calma Tu sueño por mi calma Tu sueño por mi calma Quiero dar las gracias a mi familia por su apoyo Que me dieron este día tan especial, tan hermoso Que estar casado con el hombre que amo Siempre lo voy a estar a su lado Y gracias por haber estado aquí Y bye bye Quiero decirles que fue un gran placer que hayan estado acompañándonos en este día Fue muy agradable Fue muy agradable Hawái 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 Hawái